¡Suscríbete! 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 Que el que llegue a los corrales va a llevarse a mi lucio Tiene que ser de hielito para la actualización Tiene que cantar su amao en el tibia y el color Que sea bueno con su peor, que pajarito es mejor Que no negro de la noche, que no detenga amor Que al río creciera los flores viviendo en el chaparrón Buenas noches, Marí, Marí, buenas noches Un placer gigante estar aquí en la tierra lavandola La tierra ley milara de grandes amigos Con ustedes mis naciones desde el departamento de Reca Arroba, maestro, arma ¡Dálela! ¡Guarda liana, maestro, guarda liana! 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 ¡Guarda liana, maestro, guarda liana, maestro, guarda liana! ¡Guarda 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 liana, maestro, guarda liana! Llanero tiene que ser Quien me quiera de verdad El que me traiga alegría A esta triste y a esta oscura soledad Que me lleve pa' los baile Desde la noche hasta el día Y lo más importante Y que solo tenga ojos Pa' mirar sus aladías Llanero ¿Hay hombres fieles acá en Manino? Son igual a todos, ¿verdad? Llanero de res y acombra que le guste amanecer Amarrado a un postrengo que se hace al anochecer Iniciador de ilusiones, clavestero de pasión El que llegue a los corrales puede llevarse a mi ilusión Que me ponte su caballo paseando al atardecer Y que cuando esté a mi lado no haya nada que tener Que me cuente el lucero que en el atardecer A quien yo le da mi amor llanero Tiene que ser que a mi amor de su caballo paseando al atardecer Y que cuando esté a mi lado no haya nada que tener Que me cuente el lucero que en el atardecer A quien yo le da mi amor llanero Llanero tiene que ser Muchísimas gracias A ver si de pronto se acaba mi soltería por aquí en Maní Llanero tiene que ser ¿Es o no es? Ahora sí, muy buenas noches para todos ustedes Un placer gigante Estar cantando aquí En Maní, en el Casanare Reciban un fuerte saludo Desde el departamento de Meta Desde Acacías Muchísimas gracias Dancita Muy gentil por la invitación A partir de este año se ve una marisela más A partir de este año se ve una marisela más Bueno Si tienen un hombre maluco atado Dedíquenle esta canción con todo el corazón Esta canción se la voy a dedicar a una persona muy especial Desde Monterrey, Casanare El tío El mismo es siempre Para mi tío Luis Ariel Con mucho cariño Esto se llama El guayabo no va conmigo ¡Arma maestro! ¡Qué mentira tío! Un placer Ni creo que yo estoy sufriendo Porque tú me abandonaste Vivo mi vida y feliz Vivo mi vida y feliz Cuando es pa'lante Pues Dios me dé esa virtud De ser igual que el diamante Y aunque pase lo que pase Me conservo un paz brillante Y ojalá que en mi vida y feliz Nunca vuelvas a cruzarte Que encuentres una mujer Y te traicioné bastante Y te traicioné bastante Y te traicioné bastante Y eso es lo que te mereces Y eso es lo que te mereces Por lo mal que me pagaste Y ojalá que en mi camino Nunca vuelvas a cruzarte Te encuentres una mujer Y te traicioné bastante Y eso es lo que te mereces Por lo mal que me pagaste Coge camino, muchachos malucos Dele largo pa' este Para el tiche con mucho cariño también ¡Salud, salud, salud! ¡Darle chaparro también! Por todo el mal que me hiciste No he pensado perdonarte Menos mal yo no soy de esas Que suelen en guayabarse Guayabo no va conmigo Y eso ya lo comprobaste Pensaste que iba a morirme Ya ves que te equivocaste Guayabo no va conmigo Por todo el mal que me hiciste No he pensado perdonarte Menos mal yo no soy de esas Que suelen en guayabarse Guayabo no va conmigo Y eso ya lo comprobaste Pensaste que iba a morirme Ya ves que te equivocaste Sigue el rumbo que escogiste Ni pienses en regresarte Porque con la misma piedra Volverás a tropezarte Y entonces yo no estaré pa' volver a levantarte Sigue el rumbo que escogiste Ni pienses en regresarte Porque con la misma piedra Volverás a tropezarte Y entonces yo no estaré pa' volver a levantarte Ajá Así es maestro Gracias 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 Gracias. 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 ¿Satanás? A ese como que le sale mal la canción, sí. ¿Se la dedicamos a Satanás? Sí, ¿cierto? Con ese apodo se merece todo. Ahí va, dale maestro. A cuatro, volar, va, como sea. ¡Mirancita! ¿Dónde está? ¡Mirancita, acá estamos! Paraje en la raya. Bendiciones, muchísimas, amiga. Dios la bendiga. ¡Satanás! ¡Claro que llora, hay bastante! Yo sí he llorado de rabia y de sentimiento. ¡Póngame, cuidado! Rabia porque me engañaste. Y sentimiento porque me duele por dentro. Pero yo sí he llorado de rabia y de sentimiento. ¡Claro que lloro, hay bastante! Yo sí he llorado de rabia y de sentimiento. Rabia porque me engañaste. Y sentimiento porque me duele por dentro. Pero yo sí he llorado de rabia y de sentimiento. Pero yo sí he llorado de rabia y de sentimiento. A una dama. ¡Mirancita! 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 Yo si he llorado lo digo y no me arrepiento Llorar me ha hecho tanto bien Porque he llorado por dentro y así la ven los perjuicios De penas y sufrimiento Otra vez, es que eso tiene que ser pasito porque Es así, tiene que entrar así suavecito Espera y vela ¿De dónde? De palmeras Muchísimas gracias, un aplauso para la gente de palmeras También que ellas también son llaneras ¿A quién? ¿Quién es la próxima víctima? Ya la encontré Te crees muy hombre por tener muchas mujeres Cobarde su es lo que es Sigue sembrando esa fama Cuando la vida te castigue No te asombres Te queda grande ser hombre No, ni con eso me congo Te queda grande ser hombre por ofender a una dama ¿Vas? ¿Usted es la novia de él? No fuera la enemiga Un charlatán, un mediante, un vagabundo Mirtiéndole a todo el mundo Dirándotela de macho Sinceramente Sinceramente Que a personas como tú Lo juro por esta cruz Lo juro por esta cruz ¿Qué hay que hacer? Hay que Hay que montarle los cachos ¿Les gustó? Se llama Te queda grande ser hombre Con muchísisísimo cariño Con muchísisos cariños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Qué dice Juliancito? ¿Qué tal el palo que se le ha dado a la gente de aquí? Bien. Lo que pasa es que yo la canto en el meta y yo pensé que en el casanare la cosa era diferente, pero al parecer es como peor. ¿Eso no es? ¿Dónde están los hombres fieles que alcen la mano? Ay, qué pecadito. Ay, Dios mío. Las mujeres que creen que todo eso es mentira. ¿Yo? ¿Ahora sí? ¿Dónde está Danielito Guadrón? También mi agradecimiento. Ya con esta canción me voy a despedir, porque lo que hay en rega era de ramilletes, mujeres hermosas y talentosísimas, con ganas de venir aquí a esta tarifa. O no, Nancita, una gestión gigante de Nancita. ¿Lo vimos? ¿Lo vimos? Ajá. Y esto que dice de moda que sí. Dele, maestro. Pa' que lo baile la gente de Maní. Dale, pues, que está creyendo que estoy pasada de moda. Ay, Susana, para ratonas cuando echarle loma. Si me ponen y me pitan, yo de aquí me bajo sola. Arropese pa' que suden las fiebres con una rocola. No es porque lo diga yo, sino que lo he comentado No es porque lo diga yo, sino que lo he comentado De moda que bailo jaropo, de moda que canto marciado Pregúnteselo a la vecina, con ella también me he bajado La dejé para un trecho en medio caminando No es porque lo diga yo, sino que lo he comentado No es porque lo diga yo, sino que lo he comentado De moda que bailo sabroso, de moda que Dios me ha ayudado Yo soy una llanera fina, que no la traga ni un bocado Que me traga de que rastarungo atravesado De moda que sí, de moda que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo Arpa maestro Báilalo Luis Ariel, báilalo bonito así para festillanos, festillanos jálela maestro, jálela jálela maestro, jálela maestro 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 Carinete no es violín, ni maracas, ni lola Pues porque lo diga yo, ya usted lo habrá comprobao Sepa que cuando me toca suena más que un radio fiao Me muda que canto sabroso, me muda que Dios me ha ayudado Yo soy yo una llanera fina, que no la traga ni un pocao A quien me traga le queda un tarugo atravesado Porque lo diga yo, ya usted lo habrá comprobao Sepa que cuando me toca suena más que un radio fiao Me muda que canto sabroso, me muda que Dios me ha ayudado Yo soy yo una llanera fina, que no la traga ni un pocao A quien me traga le queda un tarugo atravesado De moda que sí, de moda que yo, de moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí, de moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí, de moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, de moda que yo, de moda no hay otra Solamente yo Hasta una próxima oportunidad Díganos Raimiga, muchísimas gracias